¿Me los cumplan a mí? ¿Invitado? Próximo que lado Próximo que sí Son tantos los invitados que yo me pierdo Uy, ¿qué puedo decir de este muchacho? ¿Qué hable Mati? Bueno, un monstruo del bajo, un virtuoso total, por favor ¿Qué pasa del escenario? Mono González, Jorge González, Arias, el mono Un fuerte aplauso para él, por favor Un gran amigo nuestro Siempre está Hoy, como toda la tarde, la duramos con nosotros, toda la mañana Un grosso total Un gran amigo Y bueno, lo invitamos a hacer algo especial Seba, no tomes mucho, por favor No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!